Tenía que aprovechar su oportunidad y de hecho lo consiguió. Hablo de Progreso, que llegaba como líder con ventaja, pero teniendo en cuenta los resultados que se habían dado en la quinta jornada de la Liga de Hacienda de Seguridad Nacional, una victoria muy importante, era básico como para seguir con lo que significa esa diferencia y pensar en la vuelta del círculo de privilegio. Este es el partido contra Potencia que se jugó en el Paladino. Y esta fue la primera de las jugadas de Progreso. Pero después del remate de Viera, la intervención del arquero dando rebote y después increíblemente López es el que se lo pierde. Esta también es muy clara, la más clara del primer tiempo. De Colmán quiso dos goles y pudo haber hecho tres porque acá el palo impidió la apertura. Es una buena definición del número 11 después de este pase y atacando muy bien el espacio. Un arquero que salió desesperado y quizás no del todo bien. Colmán era una buena definición de Colmán, el palo lo salvaba a Potencia en el primer tiempo. Aquí está como el vertical detiene la trayectoria del balón y luego la termina sacando la Rolín, uno de los agueros. Nos vamos al segundo tiempo. Hubo que esperar un rato largo para que Progreso se llevara el partido. Y esta es una tapada prisante, soberbia, espectacular, fantástica. Usted coloque el objetivo que quiera, es Correa con el manotazo y Azconegui con el remate. Sí, es impresionante cómo vuela el arquero de la manera que llega y algunos jugadores incluso por delante. Así que pudo haber visto la pelota sobre el final, lo hace todavía más difícil. Acá comienza el primer gol, recuperación, presión de Caballero, toque a Colmán y definición cruzada. Azurda, del número 11 para poner el partido 1 a 0. Porque más allá del remate de Azconegui que veíamos recién, no la estaba pasando también Progreso. Por lo menos no estaba generando tantas situaciones en ataque hasta que este gol abre decididamente el partido. Vean la asistencia de Caballero que lo ve solo. Y luego el remate del Tacuaremoense para colocar el 1 a 0 para un Progreso que comenzó a estar más tranquilo. Porque ganaba por el mínimo en su casa y porque estaba aprovechando, como dijimos al comienzo, la diferencia que se iba a estirar. Y esto es un golazo. Otra vez Colmán sacando un tremendo remate de pie en izquierda y colocándola bien arriba inatajable para Correa. Impresionante cómo toma la pelota ahí, toma distancia del resto. Prefiere no meterse en el área chica, sino esperar por un posible despeje. La pelota le cae donde él quería, se afirma bien en el pie de apoyo, le entra notable, se llena el empeine. Es un golazo para el 2 a 0, el segundo de Colmán. Y el pitazo de Martínez para marcar la victoria de Progreso 2 a 0 frente a Potencia.